Ella dice que soy su amigo, incondicional Que solo yo y nadie más, de la monotonía la puede sacar Conmigo ella se siente muy diferente, una sensación brutal Conmigo quiere experimentar, si tus padres se enteran De que no vas a la escuela, y que te la pasas Viajando a mi cuarto la semana entera, si tus padres se enteran Que no vas a la escuela, que te la pasas Viajando pa' mi cuarto la semana entera Ella no quiere aprender inglés, le aburre el francés Ella lo que quiere, estar en mi cuarto otra vez Ella no quiere aprender inglés Ella lo que quiere, viajar pa' mi cuarto otra vez Diecisiete años de edad, de la plata fugaz Se dirige a mi casa, porque quiere aprender más Y es evidente, que detrás de esos lentes Es oculta una chica inteligente El motivo por el cual de su clase ausente Su cuerpo pidiendo emociones diferentes Ve lo que ve, lo toca y no se asusta No quiere teoría, quiere practicar Erka Masutra, posiciones la disfruta A ella le gusta como Raymond le ejecuta Si tus padres se enteran, de que no vas a la escuela Y que te la pasas, viajando pa' mi cuarto la semana entera Si tus padres se enteran, que no vas a la escuela Que te la pasas, viajando pa' mi cuarto la semana entera Ella no quiere aprender inglés, le aburre el francés Ella lo que quiere, estar en mi cuarto otra vez Ella no quiere aprender inglés, ella lo que quiere Viajar pa' mi cuarto otra vez Yo no la llamo, ella llega solita Solita la ropa se quita, que buena está la chamaquita Acuéstate, relágate, pide lo que tú quieras Tengo pa' tu cuerpo la Nutella Como Pac-Man pa' comerte entera Parte por parte, mi lengua pa' salte Navegando por tu piel y se comienza a erizar El aire prendido en high Y nosotros en el mueble modo City Night Ella quiere que la roce, la cambio de pose Me pide que le cante un trap Si tus padres se enteran, que no vas a la escuela Y que te la pasas, viajando a mi cuarto la semana entera Si tus padres se enteran, que no vas a la escuela Que te la pasas, viajando pa' mi cuarto la semana entera Ella no quiere aprender inglés, le aburre el francés Ella lo que quiere, estar en mi cuarto otra vez Ella no quiere aprender inglés Ella es lo que quiere, viajar pa' mi cuarto otra vez El junte De portada de revista Brian S Brian S Sonido, Fresh Music Ya tú sabes quién yo soy, mamacita La Dintonation Yeah Scooby Dulce Dale replay, bebé Dímelo GMC Baje en otros colores No Lee Axe Boy Súbelo Gigi La cosa se ve chiquita pero es grande Y si encajamos lo hacemos Dilo tú, DJ Chamaquito 15 Capilo Films Música O O O O O O O O O ¡Gracias!